¿Es que este debe de ir? ¿Es que este debe de ir a la casa? ¿Si? No, 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 este no Eh... Si quieren se los envían Ah, también, ponlo con uno Ponlo con este Ya, despieres ¿No? ¿Me guardo vuestros? Jeje Pero ahí está ya, vamos entonces el electrocardiograma es un examen que permite visualizar la actividad eléctrica en el corazón en la superficie del cuerpo en la superficie del cuerpo vas a tener otras señales eléctricas ¿cuál es la superficie del cuerpo? entender el principio ¿qué encontramos en la superficie del cuerpo? la piel, el músculo ¿el que los nerviosos generan señales eléctricas? entonces el principio básico es que tiene un sistema de filtro que corta la corriente de menor intensidad y la de mayor intensidad tenemos filtro más abajo y filtro más alto ya no, eso no en el principio de esa forma se logra individualizar la corriente eléctrica del corazón por eso el electrocardiógrafo tiene un hardware un aparatito que hace eso y que amplifica la señal del corazón ¿ya? entonces si yo el principio para entender esto es seguir el vector de despolarización que vos pensabas en la clase el atrio la pasada por el atrio ventricular que se produce una pausa ahí luego el tabique de izquierda a derecha y finalmente las paredes de los ventrículos ¿ya? bueno, esto es electricidad no vamos a tener ese detalle pero cuando nosotros miramos el sector del electro tenemos que recordar esto es el principio básico de la electricidad que es que una célula es capaz de generar un potencial de acción y es capaz de propagarlo de células a células y eso va generándose con un vector de el poder entonces en este vector de despolarización que nosotros tenemos aquí si nosotros miramos este vector de despolarización ¿cierto? nosotros podemos situar un electro atrás del vector y un electro adelante del vector ¿ya? entonces ¿los electrodos qué son? son adhesivos son a veces son unos como una especie de de figuroncito que aprieta ¿cierto? y le ponen un gel uno le pone un gel conductor los adhesivos vienen con el gel conductor ¿ya? y tienen son de un material que conduce eficientemente la electricidad que es la plata ¿ya? y si nosotros miramos ¿cierto? cuando se por ejemplo este electro que mira cuando se acerca al estímulo va a generar una siempre en reposo va a tener una línea basal ¿ya? y reposo va a tener una línea basal ¿ya? que a veces esa línea basal se mueve a ustedes les pasó un montón de lechos que algunos tienen se corrió la línea basal ¿ya? entonces si yo veo que se acerca a un estímulo esto genera una deflexión positiva ¿ya? en cambio si yo lo miro acá está la línea basal y veo que se aleja un estímulo genera una deflexión negativa ¿ya? y después cuando el estímulo desaparece esto vuelve a la línea basal ¿ya? y este vuelve a la línea basal ¿ya? por ejemplo si yo situé un electro aquí al medio primero va a ver cómo el vector se acerca ¿sí? y después va a ver cómo el vector se aleja entonces va a generar una línea con dos fases ¿ya? que cuando son iguales a dos fases se llama el piso y fácil ¿ya? y este eso que es tan sencillo es el principio básico de esto entonces si si tú mirás por ejemplo si nosotros miramos el corazón para poder hacer esto si tú mirás el corazón miramos lo que ocurre en el atrio solamente esto en el atrio el impulso eléctrico va en distintas direcciones y yo le decía yo le decía que al final lo que uno ve es punto medio entonces si yo me sitúo aquí yo voy a ver cómo se aleja el estímulo y eso genera una deflexión negativa pero si yo me sitúo aquí voy a ver cómo se acerca el estímulo y será una deflexión positiva y eso por ejemplo es una norma técnica que permite diferenciar el origen del estímulo porque si ustedes buscan en todo su electro en todo su electro donde dice ABR la onda P es negativa primero ve cómo se acerca y después cómo se aleja por eso es solo eso nada más la determina la posición del actor va a ser no antes esto es súper importante de la fisiología recordarlo las velocidades de conducción ya entonces en el quizás lo más importante que dice esto es que el nodo triventricular tiene una velocidad de conducción mucho menor que todas las otras partes del corazón entonces ahí se produce una pausa una pausa porque hay mayor resistencia eléctrica ya entonces ahí se produce el intervalo PR o sea que la pausa que hay después de la onda P hasta que aparece la R ¿por qué se considera la R? porque la Q a veces no está ¿ya? y van a ver ustedes que realmente en los electros en algunos uno puede identificar la Q en otros no ¿sí? depende del equipo depende del individuo que se le tomó la muestra ¿ya? esos electros que tienen ustedes son de bomberos puros bomberos que supuestamente deberían estar físicamente aptos pero nuestros chavos con una realidad totalmente ¿ya? pero se sabe que en Chile los bomberos son voluntarios no reciben un peso por nada lo hacen las buenas personas ¿no? ¿sí? pero nosotros hicimos un sistema de detección que lo pretendamos retomar el próximo año yo creo ya cuando ya todo se normalice un poco más y hacerle como un examen de salud básico para que ellos detecten enfermedades precosmen ¿ya? bueno si usted es marihuana el otro año lo retomamos pero necesito ayuda a usted porque yo son los números eso es gracias a los estudiantes que van ahora al cuarto quinto 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 sexto quinto bueno ahora otra cosa que también es importante es el es la profundidad respecto del electrodo por ejemplo la profundidad del tórax ¿ya? respecto por ejemplo si una persona tiene muchas panículas muy marcadas las derivadas van a ser más pequeñas en cambio si su pared del tórax es más delgada las derivadas van a ser más grandes ¿ya? y también con el tamaño de las paredes del corazón eso determina los cambios de los cambios del alto que tiene cierta esta derivación ¿ya? ¿por qué? porque está normalizado está normalizado está normalizado con estos estándares técnicos ustedes lo miran en todo el electro en alguna parte en todo el electro en alguna parte dice la velocidad a la cual corre el papel ahí abajo dice 25 milímetros por segundo y la amplitud 10 milímetros por miligol si todos tienen esa mosquita ¿cuándo dice esto? ¿ya? ya entonces la derivada clásica que uno la que uno estudia siempre es esta normalmente esto este tipo de derivaciones se presenta en la derivada 2 en la derivada 5 y 6 se llama D5 y D6 ¿ya? entonces ahí se manifiesta esta clásica que tiene la onda P que nos refleja la despolarización de los atrios el complejo QRS que muestra la despolarización del el crículo y la onda T que muestra la repolarización del ventrículo y los respectivos ciertos intervalos PR que es la pausa del nodo triventricular y el segmento ST que es la pausa desde que ocurre la contracción hasta que se inicia la relajación ¿ya? o sea la contracción isométrica del ventrículo ¿ya? intervalos son zonas donde no hay actividad segmentos ¿cierto? si hay actividad uno se llama intervalos PR y otro se llama segmentos ST ¿ya? ahora esto aproximadamente demora un segundo ¿ya? si nosotros son 25 milímetros por segundo debería uno en el papel del metrador cada 5 cuadritos grandes tener un segundo ¿sí? cada 5 cuadritos grandes tenemos un segundo ¿ya? ahí están los vectores el electrodo que lo voy a mirar ahora entonces este es un tipo de electrodo ¿ya? son estos parches adhesivos que tienen un gel y como les decía yo un diodo de floruro de plata y de plata que optimiza la conducción eléctrica ¿ya? hay otros que son así ¿ya? y que tienen una placa de conducción eléctrica ¿ya? que eso se pone en contacto con el paciente en las extremidades y en esa placa uno puede aplicar gel o puede aplicar agua nada más ¿ya? la mayoría de la gente aplica agua uno porque el gel sacaba el poder de la aeropostra y lo otro lo otro es por una cosa práctica que el gel va sulfatando la superficie entonces empieza a fallar la conducción eléctrica entonces el agua es más eficiente es más fácil de la izquierda ¿ya? además que se prepara la piel pues cuando tú haces el electro se prepara la piel se pasa un algodoncito con alcohol sacar la capa grasa que eso afecta la conducción eléctrica y después con un poquito de agua eso facilita la conducción ¿ya? ahora esto la diferencia entre estos dos este sirve solo para el reposo porque si el paciente se mueve se altera la señal en cambio estos sirven para el electro de movimiento ¿ya? entonces esta es la onda de espalinización ¿cierto? y cómo se genera la depredación negativa y positiva ¿ya? ya el registro que nosotros vamos a tener va a depender de la ubicación del electro entonces como primera cosa ¿cierto? si es positivo o negativo y de la distancia del electro ¿ya? respecto a la profundidad del corazón en el trance no la distancia porque tú a veces puedes poner el electro aquí lo ideal si al paciente le falta el brazo ¿dónde lo pones? tienes todo este espacio para poner ¿ya? y en la extremidad igual de aquí hasta los pies ¿ya? ahí está la posición es una deflexión positiva porque está viendo cómo se acerca ¿cierto? y esa es una deflexión negativa porque está viendo cómo se aleja y tal medio una difásica ¿ya? ya el tamaño de las células también es importante la masa celular por ejemplo siempre como esto es un vector que activa grupos de células ¿ya? tú tienes por ejemplo si tienes más masa celular va a generar una deflexión más marcada ¿sabes qué va a medir? va a tener una amplitud de más milímetros ¿ya? la amplitud estándar es de 10 milímetros por minivolt y ustedes lo pueden comprobar en los electros que tienen porque aparece una cosa así y esa cosa así si ustedes la miren debería abarcar dos cuadritos grandes del papel de vino de chau estoy a robar uno si tú lo miras la muesquita esa equivale a 10 milímetros ¿ya? o sea 10 cuadritos pequeños o 2 cuadritos grandes ¿sí? ¿lo vieron? ya y eso es la amplitud 10 milímetros equivalen a 1 milivolt ¿ya? entonces mira si las células se activan en el mismo sentido por ejemplo cuando nosotros miramos los ventrículos que son dos tejidos distintos ¿cierto? el vertículo derecho y el vertículo izquierdo son los mismos tejidos músculos pero eso por ejemplo van en distintos sentidos de la despolarización ahí aplica esto si van en distintos sentidos se restan pero a veces por ejemplo tú ves que van en el mismo sentido por ejemplo en la deriva en la deriva 3 que va aquí en la deriva 3 tú ves cuando se despolariza el ventrículo el ventrículo y la base del ventrículo derecho y eso va en el mismo sentido entonces eso se suma ¿ya? cuando van en el mismo sentido se suman cuando van en distintos sentidos se restan ¿ya? y siempre tú la que vas a ver es la que tiene más masa celular ¿ya? ¿ya? la distancia yo les decía yo por ejemplo cuando tú evalúas hacer electros en personas que tienen la caja drástica un poquito más magna ¿cierto? más delgada como los niños tú ves unas derivaciones grandotas porque la distancia respecto al electrodo es menor en cambio si es muy profundo el tórax o tiene mucho tejido adiposo por ejemplo si la distancia es menor es mayor perdón y por lo tanto la derivación es menor ¿ya? esas son las variantes que estamos teniendo entonces el electrodo de la posibilidad es recoger en la superficie del cuerpo la actividad eléctrica del corazón y se hace con un equipo que tiene estos componentes ¿ya? son electrodos que van situados en la superficie del paciente y no fue absolutamente el equipo eso hay que explicarlo porque para nosotros esto es una cosa muy familiar ¿ya? pero para las personas no entonces conectar con un montón de cables a la gente te asusta a veces que es totalmente inocuo hoy día la mayoría no se enchufan son inalámbricos o tienen una batería interna no ocupan nada no ocupan nada de energía o sea recogen información no emiten electricidad ¿ya? y eso le explican todo tiene que estar quietos porque es muy sensible al movimiento los que no son de movimiento porque hay electros que son de movimiento y electros que no son de movimiento los que no son de movimiento son muy sensibles al movimiento tú mueves el cable del enchufe y eso genera ruido hay unos que tienen ruido este no tiene ruido este está bonito este tiene ruido ¿ya? ese tiene un ruido terrible se movió el cable ese muro ahí pero hay unos que son hay unos que están así como ¿ya? eso depende de si se movió el cable si se movió el paciente si tenía frío en ese grupo SPS tiene mucho ruido mira pero la gracia de este equipo que te entrega los promedios que son estas que están aquí ¿ya? de ahí los vamos a analizar uno por uno ¿eso el ruido por qué se generaba? el movimiento de los cables o el paciente está temblando ya y tiene este equipo que como les decía ayuda a su filtro ¿ya? es un hardware que hace es un filtro más alto y más abajo que limpia las señales de otros testigos y amplifica la señal que está en una frecuencia la señal del electro está en una frecuencia ¿ya? y a veces sí a veces no tienen un sistema de de registro que puede ser el papel una pantalla ¿ya? hoy día creo que hay unos relojes que te hacen el electro ¿sí? bueno con esas cosas que tienen ahí el palpulso ya y sigue esta secuencia que es atioventrículo del vector ¿ya? fue inventado ¿cierto? por este señor el nombre que es el triángulo de Eindhoven que es el triángulo de Eindhoven es ABR ABL ABF y ahí se forma un triángulo ¿cierto? que forman las derivadas monocordiales las bifásicas ¿cierto? y estas que van aquí son las precordiales ¿ya? bueno los electrodos ¿cierto? bueno el electro sirve para evaluar alteraciones del ritmo para diagnosticar arritmias para seguir la evolución farmacológica a un paciente después de un parto para seguir la evolución después del tratamiento farmacológico de la arritmia para monitorizar la anestesia para hacer un control de sonar básico ¿cierto? básico uno lo van a operar y lo van a hacer el electro ¿no? y son súper importantes son súper importantes eso ¿no? era un amigo muy amigo mío le decía operar las rodillas para seguir corriendo yo fue a hacer el electro para el control y le dije oye es que tú no puedes corriendo ¿no? tenía una arritmia ya corriendo diez años quince años no sabía que tenía una arritmia que con la que se podía no podía y en la detección del examen básico de prevención va a la cirugía así que siempre que van a operar a un paciente pidanle un electro pasan cosas cómodas lo menos con montones de casos de eso hay gente que se va a operar de algo y le hace un electro y le pillan algo y tienen que resolver eso primero antes de operarlo porque la anestesia también induce arritmia ya ¿qué no puede identificar? crecimientos del ventrículo soplos esas cosas no se pueden identificar hay unos cálculos que se hacen que tú puedes aproximarte a una desviación hacia la derecha o desviación hacia la izquierda de la posición del corazón pero la desviación hacia la derecha o hacia la izquierda de la posición del corazón puede ser dada por el crecimiento del ventrículo pero también puede ser dada por un tumor en la caja torácica que está desplazando el corazón o una alteración pulmonar que está desplazando el corazón entonces eso no se puede identificar para eso se hace el eco cardiovascular ¿ya? la radiografía de todo es el eco cardiovascular y la razón en todo lo que está ocurriendo dentro ¿ya? ya la despolarización del ventrículo ¿cierto? es así el tabique interventricular las paredes de los ventrículos y la base del ventrículo ¿ya? entonces tú cuando se pone el electrodo aquí que sería la derivada 5 y 6 las que son las que están aquí eso eso es un el QRS clásico ¿ya? ¿por qué? porque la Q se aleja el impulso la Q la R se acerca el impulso el ventrículo izquierdo y la S se aleja el impulso es el QRS clásico ¿ya? ¿qué es lo importante del QRS? bueno hay distintos QRS hay RS hay QRS hay QR dependiendo de donde lo miremos lo que se observa de ese de ese complejo es su año ¿ya? que está establecido que tiene que durar entre 2 y menos de 3 cuadritos pequeños entre 0,08 0,011 cuadritos ¿ya? eso eso es lo que se ve en ese en ese complejo el ancho ¿ya? ¿qué más salió si fuese más ancho? puede haber si es más ancho quiere decir que hay una zona que tiene una alteración de la velocidad de conducción del impulso nada más ¿ya? a veces si esto aparece con dos ondas eso quiere decir que hay una zona que se despolarizó primero y otra zona que se despolarizó después ¿ya? eso por eso es importante ver el ancho ¿cuánto es el ancho profe? letría 0,08 dos cuadritos pequeños a 0,011 menos de 3 no alcanza a hacer 12 ¿verdad? ya mira ahí está la nomenclatura está la nomenclatura de la onda porque esto lo más importante es poderse acuerdo entonces dice onda Q se denomina así a toda onda negativa que precede una onda positiva onda R corresponde a la primera onda positiva onda S es toda onda negativa que sigue una onda positiva R' corresponde a la segunda onda positiva y S' corresponde a la segunda onda negativa ¿ya? entonces mira por ejemplo si nosotros situamos el electro aquí ¿ya? la R se genera por ¿qué estamos echando la R? a ver si han aprendido algo ¿qué estamos echando la R? ¿qué se está acercando? ¿ah? ¿la despolarización? del tabique eso es lo que estamos todos de acuerdo ¿cierto? lo que estamos viendo ahí ¿cierto? en la R es la despolarización del tabique y la S ¿qué está mostrando la S? la despolarización de los ventrículos ¿cierto? ventrículo izquierdo y el derecho y el derecho y el derecho que se está alejando también se suman los dos la base del ventrículo mira la pared del ventrículo y la base del ventrículo se está sumando ahí se suman porque van se están alejando ¿cierto? entonces primera parte podría ser hasta aquí una dice ya desfolarización del ventrículo izquierdo y después se sumó la base del ventrículo derecho y después vuelvan entonces tú en esta derivación ¿cierto? que corresponde a B1 B2 ¿ya? B1 B2 ahí tú tienes eso complejo RS vean B1 y B2 deberían tenerlo ahí en los registros que tienen la R quizás no tanto pero la S es muy marcada ¿se va? ¿sí? sí ya bien bien por esto mi cadena por esto porque la primera onda positiva se llama R y S se llama toda onda negativa que sigue en la onda positiva ¿eso es en acuerdo? ¿ya? si nosotros lo miramos acá aquí sí es QRS ¿te fijáis? porque aquí aparece la onda negativa que es la primera si es la primera onda negativa que precede una onda positiva es Q la primera onda positiva se llama R y S se llama toda onda negativa que está posterior a una onda positiva ¿ya? o sea las denominaciones que le damos a la que por ejemplo que la Q era la X y eso era la herida 2 eso es la herida 2 y en B5 es B6 ¿ya? ya lo van entendiendo ¿no? si alguien tiene duda tiene que mira la onda P la onda P es siempre la despolición de los átrios pero no siempre es positiva ¿ya? pero siempre es negativa en AVR siempre entonces si ustedes buscan AVR deberían tener la onda P negativa y ese es un parámetro importante porque eso te indica uno para uno para decir que el ritmo es sinusal que es una de las cosas que tú ustedes van a encontrar en algunos informes en algunos informes van a encontrar esto a veces a veces cierto es a veces aparece así RR S2T ritmo regular sinusal en estos tiempos eso eso lo van a encontrar a veces en el informe o lo van a encontrar a veces en la nomenclatura de los casos clínicos cuando lean casos clínicos entonces el ritmo regular se establece que la frecuencia de los QRS sea a la misma distancia eso es regular ya que los QRS caigan en la misma distancia entonces uno dice regular entonces uno dice cada 10 cuadritos hay un QRS no sé cada 5 cuadritos hay un QRS cada 3 cuadritos hay un QRS eso es regular ahora sí ¿ya? ¿por qué la frecuencia es la de la ADR? ahora vamos ¿ya? ¿ya? ¿L? 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 Esas son las monocordiales que se ponen en la superficie de la piel Miren al corazón al revés, miren al corazón Miren al corazón Están mirando la deformización del corazón Son diferentes miradas porque las monocordiales miran de forma longitudinal al corazón En cambio las precordiales la mirada que hacen es más transversal Más de las paredes internas del corazón Entonces los cálculos que uno usa es más bien para ver eso Por ejemplo la derivada 1, 2 y 3 ABR y ABL y ABF te sirven para ver el eje eléctrico ¿Ya? Si está desplazado hacia la izquierda o si está desplazado hacia la derecha En cambio las precordiales Los cálculos que se utilizan en ellas son más bien para ver si hay propagación correcta del impulso eléctrico en las paredes de los vestidos ¿Ya? Para mirar la actividad ventricular Ya verá Entonces lo otro sinusal uno dice que el ritmo es sinusal cuando tiene onda P y el segundo criterio es que esa onda P sea negativa en la BR que tenga onda P y que la onda P sea negativa en la BR son los dos criterios para establecerse el ritmo sinusal ritmo sinusal regular y después dice dos tiempos que hay contracción del atrio y contracción del ventrilo y con eso con esa sigla nueva tú dices que la van a encontrar en muchos casos clínicos RRS2T a veces es RRS2T RRS2T ¿Ya? Ya entonces acuerdos de la onda P siempre negativa en la BR ¿Ya? Positiva siempre en la derivada 1 en la derivada 2 en B4 en B5 en B6 y variable en la derivada 3 ABL B1 B2 B3 Variable puede ser difásica puede ser negativa puede ser positiva entonces es esa variable ¿No? de todos los valores ahí lo más importante es que sea negativa en la BR ¿Ya? Desde el punto de vista fisiológico ¿Aquí? ¿Cero dos? No es la D2 Ah ¿Cero dos? Sí que eso ese es un libro pero fui un señor que tiene mi mismo periodo pero no soy yo porque no quiero como el 80 y está escrito a máquina ¿Ya? ¿Lo ocupan todavía en medicina? ¿Hay fotocopo que es por ahí en el libro que le escriba a máquina? ¿No? ¿No tiene a ver con Dios? ¿Cómo? ¿Qué dependen de que María? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dependen de que María? ¿Qué es posible? Con la posición del todo y del corazón claro porque si tú mira Nabele por ejemplo tú lo pones aquí Nabele tú puedes tener una onda positiva pero si el corazón está rotado un poquito puede ser de fácil ¿Ya? pero siempre negativa en AVR negativa Ya las derivaciones ¿Cierto? ahí están las derivaciones las monopulares ¿Cierto? son en las extremidades AVR amplificación del voltaje del brazo derecho amplificación del voltaje del brazo izquierdo esto es ARM ¿Ya? o amplificación amplificación creo que es la traducción correcta ¿Ya? y AVF amplificación del voltaje de la pierna izquierda ¿Ya? a ver ojo que ahí ahí tienen que tener cuidado porque por ejemplo hoy día existen equipos que son de monitoreo que traen la de dos ¿Ya? y las que traen la de dos normalmente tienen esta esta y un neutro ¿Ya? equipos de monitoreo tienen el brazo derecho la pierna izquierda y el otro es un neutro que se pone aquí en la pierna derecha ¿Ya? ¿Por qué? porque lo único que viene es la de dos son de monitoreo ¿Ya? de monitoreo anestésico la de dos ¿Ya? pero el tradicional el electroremoso tiene estas doce derivaciones que son las que deberían tener ustedes ahí en los registros doce son AVR, AVL, AVF estas dan las pipolares que es la derivación uno tanto el brazo izquierdo y el brazo derecho la derivada dos entre la pierna izquierda y el brazo derecho y la derivada tres entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo ¿Ya? y ahí aparece esto porque siempre va a ser negativo cuando se origina el impulso y en perspectiva hasta donde llega el impulso ¿Ya? y esto permite evaluar el plano frontal y esto las primordiales el plano horizontal las primordiales son seis B1 B2 B3 B4 B5 B6 ¿Ya? ¿Ya? y ahora ¿dónde van las primordiales? ¿Ya? las primordiales van en los espacios intercostales ¿Ya? en el cuarto espacio intercostal derecho va a la B1 cuarto espacio intercostal izquierdo va a la B2 después usted se salta al quinto espacio intercostal línea clavicular media ahí va a la B4 línea clavicular media ¿Ya? después tenemos la B5 que va también en el quinto espacio intercostal pero en la línea axilar anterior y la B6 que va también en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media ¿Ya? lo tengo un poquito un poquito el chaleco clasico entonces B6 ¿Ya? ahora ¿me falta una? la 3 la 3 se pone en un punto equidistante entre B2 y B4 lo único que no hay que hacer es poner los electrodos en tejidos cicatrizales ¿Ya? y evitar ¿cierto? ponerlos sobre superficie ósea ¿Ya? hay que ponerlo al ladito del oye dice espacio intercostal ¿cierto? cuarto espacio intercostal derecho entonces puede desplazarlo un poquito acá un poquito allá igual en la glándula se trata de poner por debajo la glándula porque encima la glándula afecta también el tamaño de las derivaciones ¿ya? ¿ya? ¿prope? ¿hay alguna razón de que se use en algún momento de forma paralela? a veces se usa atrás hay una forma de ponerlo atrás que lo ven en el pero la alteración y todas las modificaciones esto lo vuelve a ver en el tercero solo que el tercero diga el que lo vieron nada más si dicen que lo vieron pero son honestos chiquillos dicen que lo vieron pero no se acuerdan ¿pero de qué la derecha no se acuerdan? hay atrás es acroel cuando se pone atrás en la espalda ¿ya? ok en caso de pacientes quemados ¿hay problema? ahí tienes que buscar variantes ponerlo en brazos poner donde no haya ejido cicatrizantes que eso afecte en la construcción eléctrica ¿ya? ¿ya cómo ubicamos el cuarto espacio intercostal? ¿no puede decir que el esternón tiene una protuberancia en el segundo espacio intercostal? ¿sí? y hay una protuberancia segundo espacio intercostal ¿verdad? ¿cero? ¿cuál? ¿ya? eso nos ayuda y si es muy gordito y si es muy gordito ¿no toco? tiene que tocar ahí está lo que habíamos conversado ahí está todo lo que conversamos ¿ya? pero ahí está ¿y si tiene pelitos? ¿se corta? ¿se corta? ¿se corta? ¿no? ¿se va a su marcha? ¿se pone en él? ¿ya? ¿ya? ¿no? ¿no? entonces mirá tú tienes 12 registros distintos ¿ya? eso el equipo ¿me permite? ¿este registro que ustedes tienen? dice derivada a 1 2 3 ABL ABF ABR ABR ABL ABF B1 B2 B3 B4 B5 B3 ¿ya? este equipo este equipo además te entrega los promedios de los segmentos y de los QRS que es el registro que viene después entonces aparece una línea punteada chiquita que se ve y ahí tú puedes con los promedios calcular, hacer las mediciones no es un equipo así supermodero, no es un equipo normal pero te entrega los entonces esa línea punteada te dice dónde mediste entonces ahí tú estás mirando la onda P el intervalo PR el complejo QRS cuántos cuadritos unidos el segmento ST ¿ya? ahora todos son importantes cuando se hace un elencho de reposo ¿ya? pero aquí tienen un elencho ¿ya? entonces mira la derivada que se... mira, aquí están las dos derivaciones 1, 2, 3 ABR, ABL, ABF B1, B2, B3 B4, B5 y B6 ¿cierto? te tira... te tira un fragmento nada más ¿ya? hay otros hay unos que son uno que puedes poner ese es el modo automático casi todo va a ser en el modo automático pero en el modo manual tú puedes poner en el modo manual tú vas cambiando o sea la primera que aparece es la derivada 1 y uno la derivada 2 y va apretando hasta que salen las 12 pero es un papel largote ¿ya? mira aquí está ¿cierto? la 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 nomenclatura técnica que es los 10 milímetros si yo cuento estos son 10 cuadritos pequeños equivalen a 10 milímetros equivalen a 1 miligol y la velocidad a que corre el papel es de 25 milímetros por segundo entonces mira cada 5 cuadritos yo tengo 1 segundo cada cuadrito equivale a 0,2 segundos y cada cuadrito pequeño equivale a 0,04 segundos entonces yo puedo calcular la frecuencia ¿ya qué estamos haciendo? conociendo eso hay varias técnicas ¿ya? hay una que hay una hay una que a mí me gusta mucho que es tú buscas una beta que esté pegada a una línea gruesa y es 300 150 100 75 o sea un número 75 en la frecuencia hay otra que es más fácil que eso tienes que apuntarte los números nada más ¿ok? y hay otra que es más fácil que tú tú entre dos entre dos de estos cuentas cuántos cuadritos pequeños hay y eso lo divides por 1500 ¿por qué por 1500? 1500 cuadritos ¿hay en? en un minuto eso bien muy bien entonces 1500 dividido en los cuadritos pequeños que hay en dos entre dos QRS entonces aquí tenemos 5 10 15 20 21 1500 y 21 75 ¿ya? 75 hay otra técnica que es la norma de los 6 segundos que uno en 6 segundos cuenta los QRS y lo multiplica por 10 ¿ya? hay varios hay un montón yo la hice un taller y los chiquillos se sabían más a mí alguna la anoté y otras porque fueron después ¿ya? bueno y mira y aquí abajo está la derivada 2 aquí abajo está la derivada 2 que es la derivada de monitoreo esta la 2 es de monitoreo ¿ya? ahora mira vamos vamos a usar de de aquí nuestra donde atrás no va a haber mucho pero por ejemplo ahí tenemos onda P ¿ya? A, B, R la onda P es negativa entonces el ritmo es sinusal ¿por qué? después tenemos mira uno tiene 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sinusal regular en dos tiempos ¿ya? ya lo vamos y después es el primer análisis que uno hace ahora vamos al análisis más profundo por ejemplo que se contrae el atrio y el vertículo en tiempos distintos ¿cómo? ese consejo que dices fue para ver que el ritmo fuese regular entonces hay un complejo QRS cada cuatro cuadros grandes ¿ya? y eso nos permite decir que es regular por eso que esta mira esta es larga ¿ya? que yo puedo calcular aquí por ejemplo aquí tengo 1, 2, 3, 4 5, 6 segundos entonces yo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 70 la frecuencia la frecuencia la frecuencia lo mismo que calculamos ¿ya? norma de los 6 segundos la norma de los 6 segundos es buena para ritmos irregulares porque la otra porque la otra la otra la otra la otra de los 1500 o la de RR esa se usa para ritmos solo para ritmos regulares porque si el ritmo irregular si el ritmo irregular yo no puedo contar los dos RR ¿cierto? porque agarra depende del RR que agarre ¿sí? ¿sí? no, si es sencillo no, no tiene disco en las matemáticas ¿y qué estatura eliges? ¿algunos equipos la tienen? entonces esto te permite un registro más largo ¿ya? otros monitoreos ponen el promedio otros sacan el promedio estos son de papel grande esta de papel grande normalmente traen la de monitoreo abajo ¿ya? entonces te da te doy cuenta que están todas las derivadas pero esta es una sola entonces te permite hacer una visión más larga ¿es diferente de la derivada? no, es la misma es la misma pero está expresada en más tiempo ¿ya? ya ya después vamos al análisis más fino entonces contamos por ejemplo cuánto dura el intervalo PR cuánto dura el ancho del QRS y hay algo que quiero que le presten atención el segmento ST el segmento ST por ejemplo cuando ustedes ven a un paciente infartado el infarto se clasifica el infarto agudo al miocardio con supravenida el nivel de ST y sin supravenida el nivel de ST con supravenida el nivel de ST usa un tratamiento farmacológico sin supravenida el nivel de ST usa otro tratamiento farmacológico ¿ya? porque depende de la arritmia que tenga tú vas a tratar por ejemplo cuando tienen supravenida el nivel de ST se hace tratamiento rápido con fibrinolíticos y se usa un fibrinolítico que es el ataplase y cuando no tiene supravenida el nivel de ST se usa otro fibrinolítico que es la aspirina como tratamiento crónico ¿ya? entonces mirá el ST el ST a ver el ST lo que yo tengo que mirar del ST es lo siguiente que esté dentro de un cuadrito pero hacia arriba que esté adentro de un cuadrito pequeño eso es lo que se mira del ST supravenida el nivel sería así infravenida el nivel sería así ¿ya? entendí y eso es imagínate eso es un tipo de arritmia supra o infravenida el nivel de ST y hay que mirar eso que esté el ST este dentro vamos a dibujarlo grande a los que están atrás es como si esto ese fue su cuadrito pequeño y el ST de aquí aquí está el complejo QRS ¿cierto? el ST tiene que estar aquí dentro y ahí después la T ¿ya? si está así es supravenida el nivel si está así es infravenida el nivel ¿ya? ¿se asocia a alteraciones electrolíticas? pero la clínica también te ayuda el paciente tiene dolor precordial tiene sensación de opresión estado doroso frío dolor de mandíbula de nuca infarto ¿ya? no tanto no tanto más bien es donde está posicionado no, está levemente pero si tú yo le hago aquí mira ¿se mantiene así? esto es tú lo ves así más bien tú ves esto eso es eso es eso es claro con elevación de ST Gracias. Gracias. Pero eso no es un decidor, puede ser por... Casi siempre es una alteración... Lo único que te muestra el supra o infra del nivel es una alteración de la conducción del impulso eléctrico en el corazón. ¿Por qué? Porque van a haber zonas para que se genere supra o infra del nivel o se ensanche el QRS. Eso quiere decir que hay zonas del ventrículo donde el impulso está pasando más lento. Eso es todo, dentro del punto de vista fisiológico. El impulso eléctrico en una zona está pasando más lento, entonces esa zona se despolariza de forma larguida. Y eso es. Nada más. ¿Ya? Entonces, en este electro, y para nosotros, porque yo sé que después les voy a hablar del ciclo verde, de agua, de la precarga, de la postcarga, y ahí los voy a enloquecer con eso. Para nosotros es importante aquí, en este curso, es que usted haga lo que acabamos de hacer. Buscar un ritmo sinusal regular en los tiempos, calcular la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y los criterios que te permiten determinar eso. Nada más. ¿El impacto puede aparecer en cualquier parte, cierto? Pero siempre está asociado al QRS porque son ventriculares. ¿Ya? O sea, los del tabique, por ejemplo, ensanchan el QRS. Y cuando son de la pared del ventrículo, normalmente afectan al segmento S. ¿Ya? Es por la lógica. ¿Ya? Por eso, ese es el objetivo del curso, ¿ya? Que usted identifique en un electro, un ritmo sinusal regular en dos tiempos, y sepa de qué estamos hablando cuando decimos eso, y que aprenda a calcular la frecuencia cardíaca con un electro y establezca los criterios. Ese es el requisito de este curso. Ya, la preparación del paciente tiene que estar relajado, tiene que estar en un lugar con una temperatura adecuada, hay que quitarle los objetos metálicos, más que tú le dices que se sabe que, bueno, ahora los equipos son tan buenos que no te hacen sacar nada. Pero antes te hacían sacar el reloj, y uno decía al paciente que se lo guarde él, porque esto se lo dejan ahí, después se lo negó gratis, ¿ya? Evitar el contacto con objetos metálicos, tranquilizarlo, decirle que esto es totalmente inocuo, ¿ya? Explicarle el procedimiento, preparar la piel, afectarlo si existe pello, colocarlo en el estroz correctamente, aunque, por ejemplo, estos que son adhesivos, se pegan, no pasa nada, se pegan, tú me lo porras bien, se lo pegan. Cuando lo sacáis, que se lo hagan cuidado, ¿sí? Este es el otro tipo de lector, ya, las peritas. Las peritas pebordiales normalmente se ponen, tú lo presionas y lo ponen. ¿Ya? Previamente hay que limpiar la piel con el punto, y se pone en la perita. Bueno, para sacarla también se aprende y se saca. A ver si la tiráis, la ventosa que hay en el mercado. ¿Ya? Ahí estemos de lector. Ahí está el papel. ¿Ya? Entonces, para que el papel, para que el lector pueda ser leído, tiene que tener estos principios técnicos. 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milímetro de amplitud. Para eso... Y ahí están los... El segmento PR, el segmento CP, intervalo PR. ¿Ya? El QRS. Y aquí están las mediciones. Ahí en cada una de estas va mostrando cuánto debería medir la onda P. Máxima 0,10 segundos. El complejo QRS es entre 0,08 y 0,11. ¿En intervalo o en segmento hay actividad? En intervalo. En intervalo. ¿En segmento hay actividad y en intervalo no? ¿En segmento hay actividad y en intervalo no? ¿En segmento? ¿En segmento? Ya. Y ahí el cálculo del eje eléctrico del QRS. Eso se hace... Bueno, esto se va a hacer a Víctor, porque esto es... Lo que haces tú es tomar la derivada 1, 2 y 3 y se va cortando, mirá. Hacia arriba los positivos y los que están hacia abajo son los negativos. Entonces tú... 15 milímetros, por ejemplo. ¿Ya? Tú haces esto. Se fue. Tú haces esto. ¿Ya? Entonces tú en la derivada 1 cuentan los positivos y los negativos. Aquí 5 positivos que son la R. ¿Ya? Entonces la derivada 1 que debería estar ubicada aquí. ¿Cierto? Yo pongo positivos 5. ¿Ya? La derivada 2 que está en este eje. Yo conté son 15. Positivos. 15. ¿Ya? Y después tomo la derivada 3 que está en este eje y tomo los positivos 11. Entonces el eje eléctrico está ahí. Normalmente está en el ángulo que se forma. ¿Ya? Y eso te permite ver, ¿cierto? Cómo se está despolarizando el corazón. En ese sentido, ¿cómo se está despolarizando? ¿Cómo? ¿Cómo se contaba? ¿Cómo? ¿Cómo? Un eje cartesiano. Y tú lo que haces es contar cuántos cuadritos pequeños hay en los positivos que son las derivaciones positivas y cuántos cuadritos pequeños hay en las derivaciones negativas. Y lo va restando. En la 1, 2 y 3. Y eso te permite, lo pones en el eje y te permite determinar cierto el... Ya, la otra forma es esta, mirá. A mí la otra forma me gusta más. Es la que aparece en este esquema, mirá. ¿Se acaba de aislar a los compañeros? Ya, mirá. La otra forma es esta. Es que esta es más fácil que hoy. Es mucho más fácil. Mirá. Tú tienes aquí... Esta es la derivada 1, ¿cierto? Esta es la derivada 1. Entonces, en el medio, yo tengo el 0. ¿Cierto? Los números negativos que están hacia el polo negativo y los números positivos que están hacia el polo positivo. Entonces, la derivada 1 me dio 5, la suma y resta del QRS. Eso se hace así, porque el QRS... Entonces, yo cuento cuántos cuadritos pequeños hay para arriba y cuántos cuadritos pequeños hay para abajo. Esto me dio más 5. Entonces, ahí está el más 5. ¿Ya? Ese es el de la 1. Después voy a la 2. La 2 está aquí, ¿cierto? Y aquí de nuevo al medio está 0. Y hago, ¿cierto? La suma y resta me da 15. 16 positivo y 1 hacia negativo. 15 está aquí. ¿Ya? Esta es la derivada 2. Esta es la derivada 1. Esta es la derivada 15. ¿Ya? Y después vamos a ir con la derivada 3. Aquí tiene el polo negativo y el polo positivo siempre va a ser este. ¿Cierto? Entonces, aquí al medio está 0. ¿Ya? Y lo que hago yo es sumar y restar y me da 10. ¿Cierto? Entonces, aquí yo tengo el 10. De la derivada 3. ¿Ya? Y respecto de este eje, ya que este tiene los ceros. ¿Se dan cuenta de que llegaron todos los ceros? ¿Ya? Y lo que yo, ¿Qué es lo que yo encontré? El punto de intersección entre los puntos. Y el punto de intersección entre los puntos está aquí y el eje eléctrico está ahí. Ese es más fácil. Entonces, el eje eléctrico normal, el eje eléctrico normal está entre los 0 y los 90 grados. Aquí, si tú, si tú buscas lo normal, está aquí. El eje eléctrico normal está aquí. Entre los 0 y los 90 grados. ¿Ya? Si está para acá, quiere decir que hay una desviación hacia la izquierda de la posición del corazón. Y si está hacia acá, quiere decir que hay una desviación hacia la derecha de la posición del corazón. ¿Ya? Eso normalmente puede ser porque el corazón creció, porque tiene un tumor que lo está desplazando. ¿Eso no sirve para saber la posición del corazón? La posición del corazón. ¿Te puede ser en patología con la posición del corazón? Solo te permite visualizar si hay un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Después tú vas a hacer, vas a indicar una radiografía de tórax, vas a indicar un eco cardigrama, vas a descartar una resonancia. Porque esos exámenes son más engorrosos y más costosos. Bueno, la radiografía palata, la eco y la resonancia son más costosas y más engorrosos. ¿Ya? Entonces, en el hecho que demoráis tres minutos en hacerlo, te ayuda a sacar esas conclusiones. ¿De 0 a 90? ¿De dónde hay nos dirigimos a la derecha? ¿De 0 a 90? ¿De 0 a 90 es como lo vamos a ir? 0 a 90 es lo normal. 0 a 90 era. Ahí está. Bueno, hay un montón de índices que no vamos a terminar porque ahí está la regla a los 6 segundos. Vamos a mirar algunas cosas nuevas porque... Tienen la otra parte del taller que es lo que les mostró el doctor. Y ahí está mucho mejor que esto. Entonces, voy aquí. 6 segundos. A voltear cada 5, tenemos 1 segundo. ¿Cierto? 30 cuadritos, entonces. 6 segundos. Y yo los cuento estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo multiplico por 10. 80 latidos por minuto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. ¿Ya? ¿Esa regla no debería ser para el latido regular? No, sirve para ritmo irregulares. Porque si yo estoy contando, estoy viendo un espacio largo. ¿Ya? En la otra no sirven para ritmo irregulares porque yo puedo tomar el RR del ritmo justo del que está más corto o del que está más largo. Entonces, puede tener dos frecuencias. El que está más corto y el que está más largo. Y también en la regla de los 1500, tú puedes tomar los cuadritos pequeños entre dos ritmos irregulares y te va a dar dos frecuencias distintas. ¿Ya? Bueno, de todas formas, ahí están las indicaciones. Ahí está la de los 1500. Es lo mismo, pero aquí lo que hacemos es 5, 10, 15, 16, 17, 18. ¿Ya? Y esta es la que me gusta a mí. Me encanta esto. Para repetir los números, no se olvidaron. Entonces, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 48, 57. Entonces, tú ahí, aquí lo que te hace es que tienes que ubicarse en torno a una línea gruesa. 300, 150, 100. Este tiene 100, 100 y alto. ¿Ya? Entonces, ahí, 300, 150, 100. ¿Ya? ¿Ya? Y ese es un registro, ese es un registro en movimiento. Esta es la diferencia del registro en movimiento. Hay una persona trotando y tiene los electrodos puestos, se han puestado y encima de los electrodos se pone una malla. Una malla para que se apreten, bueno, los electrodos que han bien pegado, si tú limpiaste bien. Si tú no limpiaste bien con el col, se van a desprender. Pero además, para reforzar, se pone una malla encima que tapa los electrodos. Se van aquí, aquí y los pregordean. Y tú lo pones a trotar al individuo, a andar en bicicleta. Y ahí está trotando. Sí, o el test de consumo de oxígeno también. Y eso se lee así como está aquí. Vamos a mirarlo. Yo tenía una foto ahí, pero salía yo cuando tenía... Ahí está ahí un menú. ¿Cómo se ve? Sí, señor. Mira, te entrega esto. El equipo. Esto es un promedio de la actividad que tuvo durante el esfuerzo. Porque tú cuando ves el electro en movimiento se ve una cosa peor que eso. Algunos equipos tienen un poquito más estabilizada la señal, pero la señal es... Tú no estás ahí todo el rato mirando eso. Pero el equipo te entrega esto. Entonces, se entrega, por ejemplo, el QRS promedio y su desviación estándar. Y tú haciendo clic, pasando el puntero, puedes ver en qué punto y en qué momento ocurrió el ensanchamiento. O a veces, cuando aparece una ectrasistolía... ¿Ya? Ahí está la onda P, ¿ven? Cuando aparece una ectrasistolía, tú puedes, por ejemplo, tocar la ectrasistolía y ver si esa ectrasistolía apareció... En el esfuerzo máximo o en reposo. Y después, cuando empezó a hacer ejercicio, desapareció. Tú puedes ver eso. ¿Ya? Pero lo que tú estás viendo aquí es el registro promedio de la actividad durante el tiempo que duró la flota. Entonces, normalmente te lo entrega con el promedio y la desviación estándar. ¿Ya? ¿Sirve para qué? Para visualizar la actividad eléctrica del corazón en esfuerzo. Normalmente se hace el esfuerzo máximo. Hoy día hay equipos que son fantásticos. Hay una persona, una mochilita, que te ponen la máscara para medir el consumo de oxígeno. Ya que el consumo de oxígeno, la fórmula es el gasto cardíaco menos la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Que te permite visualizar qué tan eficientemente una persona utiliza el oxígeno. Normalmente el consumo de oxígeno, una persona debería ir entre 45 y 55. Una persona entrenada. ¿Ya? 45 y 55% lo consideran así. De la utilización. Hay algunos que son deportistas de élite que tienen una utilización del oxígeno que va entre los 65 y los 75%. Y esos corren más rápido. Ahí no se miente. Ahí no se miente. Si un tipo tiene 60 de consumo de oxígeno y otro tiene 55, el de 60 le cae. No te miente. Siempre. Eso no miente. ¿Ya? Y la mochilita esta trae el equipo de registro electrocardiográfico y tú te lo pones y está ahí a correr. Y después se saca el registro nomás que queda en una tarjeta. Acá en la universidad hay unos que son que tú tienes que chotar 100 metros a la redonda. Entonces sirve, tú te ponías en medio de la pista atlética y lo haces correr alrededor. ¿Ya? Podríamos hacer algo que tú tenías. Voy a ver si me nos presta Carlos. Sí, porque vienen con rueda deportiva y... Sí, voluntarios. Suben la escalera. A los bomberos los... A los bomberos los hacíamos... Hay una prueba que está establecida para bomberos, que es subir 10 pisos. Entonces, nosotros la estandarizamos y lo hacíamos subir 5 veces los pisos de la Araucaria. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar... Esa es la prueba física. Y a la máxima velocidad. Y se tiene que poner gente ahí en la... Para motivarlo. ¿Ya? Nosotros los... Nosotros con los deportistas los citábamos a todos. Y les... Para que se vieran. No son competitivos. Yo no soporto un gallo a mí me pasa en el cerro. Prefiero morir que alguien me pasa. Entonces, los citáis juntos y entonces dicen... ¿Cuánto hiciste tú? 60. No, trataba de hacer más. Y el primero que hizo la prueba te dice... ¿Puedo venir otro día a hacerla de nuevo? Porque yo siento que podía más. Ya. No, es suyo. ¿Qué?